La condena a cadena perpetua al Chapo Guzmán. Bueno, de esto habla el mundo, ¿no? Allí lo vemos en las imágenes cuando iba a ingresar para leer la lectura de su... Bueno, de su condena, de su veredicto, exactamente. Estamos hablando de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, conocido por el Chapo Guzmán, que recibió cadena perpetua más 30 años. Lógico, no hubo sorpresas porque la carrera criminal del Chapo termina hoy con la brutal sentencia de cadena perpetua por parte de la justicia de los Estados Unidos. En la mañana de este miércoles, 17 de julio, el juez Brian Gogan se tensió a cadena perpetua más 30 años a Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, como lo estabas contando, por lo que el narcotraficante mexicano de 62 años de edad deberá cumplir su condena en la temida prisión de Florence, conocida como la Alcatraz de las Montañas Rocosas o Supermax y considerada la cárcel más segura de Estados Unidos, ya que está diseñada a prueba de fugas. Bueno, esto sucedió en la sala 8D de la Corte Federal de Brooklyn, donde el sinaloense escuchó las palabras más terribles de su vida, porque relataron los distintos hechos que lo llevaron a estar hoy sentado en el banquillo y allí escuchar esta condena. Ser condenado a vivir hasta el último día de sus días en una prisión de ultra máxima seguridad en los Estados Unidos.